...de España, así que te queremos agradecer Milo por estar acá, te mandamos un gran abrazo acá en Pelota Pará, pero, perdón por lo entrometido, ¿no? Pero ¿qué te trata la vida que te tiene en España? Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Marcelo? Hola a todos ahí en el panel. Bueno, sí, hace un tiempo que vine dándole una vuelta a la idea de conocer otros lugares, todo relacionado con el fútbol, eso sí, entonces aproveché de venir a estudiar un poco, a meterme un poco en lo que hacen los clubes acá, a conocer gente también. Así que ha sido una linda aventura que ya lleva un poquito más de tres meses, así que me queda un poquito más, así que espero estar a mi día de año de vuelta en Chile. ¿Apuntando a la dirección técnica o a la gerencia deportiva? ¿Para dónde va? No, yo vine a ver de todo, pero específicamente vine a hacer unos cursos universitarios y un máster en dirección deportiva, que acá está bastante más desarrollado, y en dirección de cantera también, más por el lado de la dirección que he entrenado. Ya, mira, muy bien, muy bien, interesante. Esperemos que se concrete de buena manera todo aquello, Milo. Ahora, se viene el Clásico, día sábado, va a ser tarde allá en España, pero a través de estadio.com me imagino que vas a estar ansioso. ¿Cómo ves ese partido? Sí, por supuesto, lo voy a ver, y la verdad que creo que es un buen momento para ver un Clásico, la Católica repuntando un poco un inicio duditativo, y Colo Colo un poquito herido, pero con un potencial grande, así que yo creo que se va a ver un lindo partido. Milo, ¿qué te ha parecido principalmente el rendimiento en los últimos partidos, después de la llegada de Tiago Núñez, de Nicolás Castillo? Pero, porque si observamos, la gama de refuerzos que tuvo la Católica para este 2024 quizás ha sido el más destacado y el más impensado a la vez. Bueno, primero, muy contento por los dos goles. Creo que para un goleador y en una fase de recuperación o de volver a la actividad es muy importante, para la confianza sobre todo. Y después, por supuesto que no me extrañaba que se haya amorado un poco en ir agarrando ritmo, porque los que jugamos al fútbol sabemos que después de tanto tiempo en actividad difícil de un día para otro, a pesar de que uno puede estar muy bien físicamente, volver a rendir y rendir bien. Entonces, es un proceso que yo creo que en él todavía está en desarrollo. Siento que tiene mucho por mejorar y va a depender, yo diría directamente que se ponga en una forma física correcta para competir y eso se quiere jugando. Porque cuanto a la disposición y a la energía, por lo menos desde el televisor se ve que la tiene y la calidad la tiene por ahí. Entonces, mientras físicamente se vaya sintiendo bien y vaya sumando minutos, yo creo que los hinchas de la Católica pueden estar tranquilos de que iba a ser un aporte. Y que quería resaltar su figura porque si bien no está siendo titular cuando lo oficializan ya como refuerzo para esta temporada, se le puso a la altura de Arturo Vidal en Colo-Colo, Marcelo Díaz en Universidad de Chile, eran como figuras que en su minuto fueron muy destacadas acá y que partieron a hacer su carrera internacional y volvieron al fútbol chileno. ¿Tú crees que en ese sentido puede equilibrarse la balanza? Digo yo porque ahora se van a enfrentar ambos en cancha, Vidal y Castillo. Sí, yo creo que hay que tener cuidado con las expectativas porque el camino de Nicolás es distinto. O sea, Nicolás viene con una actividad muy larga y lo que él quería, yo recuerdo haber conversado con él hace seis meses antes, seriamente de esto, antes de que volviera a jugar y lo que él necesitaba era tranquilidad, que él no quería sentir una presión por tener que rendir rápido y se condice con su momento. Entonces, él recién está empezando a hacer goles y a volverse a sentir jugador, me imagino. Y la realidad, aquella es muy distinta a la que vive Marcelo Díaz y Vidal. Son jugadores que vienen jugando hace un rato. Entonces, guardando las proporciones, yo creo que en este caso hay que tomarlo con pinzas porque no recuerdo un jugador que tenía una inactividad tan grande y que vuelve a jugar en un equipo grande. Pero bueno, se vio y yo creo que de a poquito Nico se ha ido metiendo y tiene todavía mucho que aportar. Y ojalá que así sea. Milobán, ¿y cómo has visto en general a la Católica con la llegada de Tego Núñez después de todo lo que pasó anteriormente, con los rendimientos en los últimos técnicos y cómo ha ido cambiando un poquito la forma de juego, pero por sobre todo y en algo que tú lo viste desde las inferiores también de la Católica, que empiece a tener más en cuenta a los jugadores de casa. Él en su presentación o un par de conferencias después dijo que le llamaba mucho la atención que no hubieran tantos jóvenes, pero jóvenes, jóvenes, digamos que él estaba acostumbrado en Brasil a tener jugadores de 15, 16 años entrenando con el primer equipo. Son distintas formas. Yo no me atrevería a decir que el equipo ha mejorado un montón por el cambio de mano. Sí, reconozco que anímicamente el equipo se ha, no voy a decir, se ha potenciado, pero sí ha levantado el nivel, por lo menos desde ese lado. Todavía creo que faltan partidos como para poder determinar si hay un avance o no, pero sí, los rendimientos de los jugadores de a poquito han ido mejorando. Cierto que los jugadores también sintieron el golpe de un cambio de entrenador, del mal momento que estaban teniendo. Entonces, lo llevo un poco por ahí y después el escenario, Brasil y Chile, es distinto y cada entrenador que venga, mucho que traiga su librito, tiene que adaptarse un poco a la realidad, que la realidad nuestra no es ni mejor ni peor, sino que es distinta. Nada más. Así es que, por el bien de la Católica, por el bien del partido el domingo del sábado, perdón, va a ser muy bueno que Católica llegue en un momento como este. Milo, ¿cómo estás Gonzalo por acá? ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Estás bien ahí, ah? Sí, feliz. Feliz, contento. Aprendiendo mucho, pero bien. Fui oigino. Milo, bueno, el nivel de la Universidad Católica, si bien es cierto, coincido contigo, ha ido, creo que su entrenador ha ido desde lo básico, desde lo más fácil, a ir conociendo el plantel, desde armar, no sé, un 4-4-2, que muchas veces es el sistema que va acomodando cuando el equipo no está bien, como que se vuelve a las raíces. Pero quería ir, mi pregunta es, ¿qué tanto crees tú que a la Universidad Católica, en todo este tiempo que ha estado el momento construyendo su estadio, que es un sueño que me imagino que es para todos los hinches, va a ser algo muy lindo cuando vuelvan a jugar ahí, además de la tremenda inversión que están haciendo como institución, que en Chile no se ha visto hace muchos años, ¿cuánto le ha afectado a la Universidad Católica el rendimiento que sacaba y que estaba acostumbrado, yo me acuerdo, ir a jugar a San Carlos, era como ir a jugar al Monumental, creo que sacaba muchísima ventaja a la Universidad Católica y el día de hoy no lo tiene haciendo su localidad ahí y más en un clásico. Sí, se siente, o sea, los que jugamos ahí vivimos las dos caras, vivimos las dos caras porque hubo mucho tiempo en que no fuimos en locales en San Carlos y después cuando fuimos locales sentíamos que era distinto, o sea, los clásicos ahí son de manera distinta y como lo sentiría cualquier equipo que juega de local. El mejor ejemplo hoy es lo que está viviendo la Universidad de Chile, ha vuelto al Nacional y se siente el apoyo de la gente y la hubo mucho más cómoda en un escenario como ese. Sinceramente pienso que sí ha afectado, eso sumado a que deportivamente el equipo quizás bajaron algunos rendimientos individuales, lógico, comparado con los años anteriores, el equipo pierde tres o cuatro líderes o tres o cuatro capitanes, que eso yo lo he escuchado poco, pero tiene mucho peso y tú lo sabes muy bien. Entonces, todas esas cosas más, haber perdido el estadio e ir a jugar normalmente a una cancha que no ha estado tan buena como se está acostumbrado o como debería ser el estándar, yo creo que esas cositas de a poco van sumando y bueno, luego el fútbol te va pasando eso. Tú también sabes, cuando empiezas a no conseguir resultados, la confianza decae y se van generando nuevas cosas desafortunadamente negativas y produjeron en este caso un cambio de entrenador, dos cambios de entrenadores, considerando desde que estaba Jola. Ahora Milo, te tocó jugar varias veces este clásico, este partido, viviste momentos muy, muy lindos, anotaste varios goles y por lo mismo te quiero preguntar cuál es el partido que quizás más recuerdas como jugador de la Católica y el gol también que más destacarías. Yo el que más recuerdo como de algo especial tiene que ver con lo que hablaba recién, con volver a ser local en San Carlos, que fue el 4 a 0, fue como el primer clásico de los que iban a venir y fue una tarde muy especial porque por esa razón y también porque me tocó hacer dos goles ese día y que el equipo no veníamos muy bien, pero ganamos muy bien ese día. ¿Te quedabas con el primer gol? Y ese día el primer gol fue un gol de cabeza que yo creo que es un ganar de mostrar ahora, la gente se acuerda mucho. Milo, y aparte que era muy habitual, no sé, esos centros... Espera, ahí se te nota hasta lo que dijiste, muy bien. Lo sentiste de corazón ese gol. Esos centros, principalmente Rodrigo Valenzuela, ¿no? Como que hacían muy buena dupla. Rodrigo Valenzuela se proyectaba por el sector derecho y en día ayudante de Thiago Núñez. Sí, el chico me hizo hacer muchos goles. Siempre me dice... Él me tiraba los centros y él me dice que yo firmaba los contratos. Pero no era así. Pero sí, yo con el tiempo, cuando estoy haciendo con más experiencia, uno ya va conociendo quién tira el centro, cómo tira el centro, ¿no? Y con Rodrigo encontramos ahí una complicidad buena que afortunadamente me hizo hacer muchos goles. Varios de ellos los clásicos. Y el clásico que más duele, Milo, es el del 2009, ¿no? Sí, por supuesto. Ese y... El 2002 perdimos una final con dos opciones en 20 minutos, no sé si se acuerdan, en el Estadio Nacional. Ese estuvo duro también. Pero bueno, sí el fútbol. Y de eso se... No, que estaba viendo ahí los goles justamente de ese partido, de ese 4 a 0. Tú decías lo especial que fue empezar a jugar ahí en San Carlos de Apoquindo, a sacar también esa ventaja. Les costó bastante, bastante tiempo poder... Incluso ustedes mismos se tuvieron que involucrar en esas campañas que habían empezado los hinchas, pero que no había hecho tanto revuelo anteriormente, hasta que ya de manera institucional se tuvo que buscar casi el respaldo para buscar jugar ahí en San Carlos de Apoquindo. Sí, como que en un momento se había normalizado que Católica jugaba de local, los clásicos en el Nacional. Y bueno, alguien, no sé, empezó a empujar esta idea que tenía que ver con un grado de identidad, de pertenencia también y de hacer propio algo que era un derecho, sino jugar en la cancha donde el equipo más cómodo se sentía y al mismo tiempo donde los otros equipos tienden a sentirse más incómodos. Eso es normal. No tengo la estadística a mano, pero estoy seguro que el equipo a partir de ese momento ganó más clásicos de los que perdió. No sé, va un poco por ahí. Me parece que fue una medida muy buena. Además, el inicio también de una etapa súper gloriosa de la Católica que, bueno, con el tetracampeonato hace no mucho. Entonces, ahí eso le suma, además, todavía más épica. Pero, a ti te tocó jugar un clásico antes en San Carlos Apoquindo que fue cuando tuvieron, por el paro de los futbolistas profesionales, tuvieron que jugarlos con juveniles y ahí, bueno, también fue una victoria aplastante sobre Colocoro. Sí, ahí nos tocó jugar a los más jóvenes. En mi caso, nosotros veníamos llegando al Mundial Sub-17 y, no sé, a esos jugadores que jugaron ese día éramos los más chicos, digamos, con Cristian Álvarez, Iván Álvarez y Foto Rivera, pero tuve la oportunidad de jugar unos minutos. Ese fue el primer clásico. Pero después hubo otro, al año 98 hubo otro clásico un día en la mañana, también un escenario muy lindo y Colocoro nos gana. Sí, 3-1. Claro, en este partido ustedes muestran ganamos nosotros y en el 98 que era el equipazo de Colocoro terminan ganando ellos. Sí, y lo más notable de estas imágenes que parecen de hace tres siglos atrás pero no fue hace tanto tiempo es que había no solamente hinchada de la Católica sino que había hinchada de Colocoro. De hecho, fueron en bus aquella ocasión. O sea, son situaciones que en la actualidad lamentablemente ya no se repiten pero por entonces sí se podía, Milo. Y ojalá que, muy bien lo dices tú, que el fútbol se veía distinto y todos apuntamos los que queremos tanto en esta actividad que apuntamos a que vamos a volver a vivir eso. Siento que hoy que estoy más lejos veo los partidos y cuando hay un público, un marco de gente grande, el partido toma otro color. Milo, te escuchaba, bueno, hoy día estás por allá perfeccionándote, especializándote, con ganas de volver a la católica me imagino en un par de meses o en un tiempo quizás no tan prolongado a trabajar. No, no lo puedo saber. Mira, yo estoy, el momento que me vine y empecé a planear esta aventura como la llamé antes, me involucré también colaborando con la gente de Portes Colina, un proyecto realmente muy interesante y tiene como objetivo rápidamente posicionar al club en lo muy pequeño, pero rápidamente posicionarlo en el fútbol profesional normalmente y estamos en eso. Estoy colaborando ahí, estoy contento, así es que toda mi energía, aparte de estar acá, trato de ponerla en ese proyecto que me motiva. Lo que pasará más adelante lógicamente que no lo sé y empezaremos a ver opciones si es que las hay a partir de mi regreso. Pero tú como parte ya fundamental de la historia de la Católica siempre la sigues, ¿cuál es tu análisis ya más futbolístico del partido de este sábado? Porque, claro, los resultados avalan el presente de la Católica verso lo que le está ocurriendo a Colo-Colo y hay unas bajas interesantes en Colo-Colo que repasábamos hace pocos minutos, digamos, no va a estar Brian Cortés, no va a estar Óscar Opaso, por ejemplo, y en la Católica hay plantel contingente salvo Mena, digamos, el resto está en condiciones de actuar. No sé, la presencia de Guillermo, por ejemplo, ¿cuál es tu análisis de lo que va a ocurrir el día sábado? Si bien, si bien no podemos saber cómo se va a dar el partido, pero sí hay algo que es claro, o sea, Colo-Colo tiene jugadores de jerarquía, es un equipo que está jugando que es a Europa para jugar Copa Libertadores y en partidos de este tipo tiendo a pensar que los buenos jugadores aparecen y yo creo que Católica debe dar por, debe pensar que eso va a suceder, con respecto a la Católica, tal cual y muy bien dijo Palo recién, este 4-4-2 le dio una forma de cambiar rápido el chip, es un esquema más fácil de adaptar quizás en un inicio y eso sumado a un juego un poco más físico y de mucha energía, yo creo que va a ser un partido bastante peleado para ambos. ¿Y el rol de Gonzalo Tapia? ¿Te ha gustado en su nueva faceta, digamos, más cerca del área, más cerca de San Pedro? Sí, en un sistema de este tipo yo creo que él es un jugador que necesita espacio y con un poquito más de libertad desde el centro puede generar daño yendo desde el centro hacia afuera y después en esos duelos individuales como él físicamente es muy fuerte y potente yo creo que se puede adaptar muy bien ahí. Él había jugado en un 4-4-2 en la selección sub-17 con Caputo pero lo hacía por fuera y yo recuerdo en ese momento me tocó ver ese sudamericano y ese mundial y la gente los scouts que lo iban a ver decían, comentaban que este chico podría jugar en una línea de 4 con 2 arriba podría jugar perfectamente arriba. Bueno, después con el flaco Leiva terminó jugando con 3 arriba él por izquierda Oroz por derecha Oroz de Colo-Colo y Aravena era el novio de esa selección. Claro, ahí volvió a su posición original porque el fútbol formativo de la Católica lo hizo siempre por fuera. Milo, te escuchaba cuando describías el plantel de Colo-Colo y lo dijiste muy bien ese plantel se armó para jugar Copa Libertadores acá la discusión que tenemos siempre sobre todo ahora que compensó la Copa Libertadores los partidos que le ha tocado jugar a Colo-Colo ¿qué piensas tú de poder jugar de que los partidos acá en Chile Colo-Colo ha usado equipo suplente digámoslo así dos veces ya ¿tú qué piensas sobre eso en el momento que te tocó jugar Copa Libertadores viajar si bien es cierto no son los mismos horas de vuelo ni los viajes las distancias que son en Europa que muchas veces dice uno bueno en Europa juegan dos veces a la semana porque acá no lo podemos hacer Es un tema realmente es un tema hay viajes que son realmente muy cansadores Gonzalo tú sabías realmente te toca ir a Venezuela y la verdad que te demoráis y cuando después de los 30 te demoráis en vez de demoráis todos los días te demoráis cuatro pero tiendo a pensar que es porque es el inicio del año ya cuando cuando el torneo se empiece a decrenar un poco los que van a ir arriba y abajo el equipo A digamos del entrenador me parece que va a jugar más partidos de los que está jugando hoy otro tema a considerar que no es menor es que hay jugadores que son mayores hay jugadores como Vidal que venían recuperándose de una lesión entonces todas esas cosas el técnico las tiene que considerar yo estoy soy pro el día a día cada día más siento que los entrenadores del fútbol profesional tienen que vivir el día a día tienen que pensar en el partido fin de semana y no en lo que viene después porque hoy día la presión es mucho mayor que antes Milo es increíble que que en el apoyo tenemos varias imágenes tuya en clásico contra Colo Colo y de varios goles algún consejo quizás que que pudieras dar de cómo enfrentar este tipo de partido o cómo lo hacías tú en lo personal ¿no? ¿cuál era aparte de enfrentar al clásico rival alguna motivación propia para poder destacar en este tipo de compromisos como lo hiciste generalmente? No yo no soy quien para dar consejos pero claramente para estas semanas lo motivacional no hay que trabajarlo mucho yo siento que los jugadores para estos partidos se motivan solos me enfocaría mucho más en la tarea y en el partido en sí lo que tiene que hacer cada uno de los jugadores independiente que a mí me gustaría que en resultados estuviera más cerca de de Católica que de Colo Colo pero pero siento que aquí es donde aparecen los jugadores que están llamados a tener esa chapa de referente o de de jugadores de categoría ¿no? ¿algún algún marcador para jugársela a Milovan Milose dicho? ¿o más cauto en aquello? No, marcador imposible yo lo que quiero ver desde lejos un partido bueno intenso con dos equipos que quieran ganar yo creo que necesitamos urgentemente levantar el nivel del espectáculo y los jugadores tienen que hacer su parte la gente tiene que hacer su parte y por supuesto ustedes también desde el lado donde les toca la suya totalmente y que independiente de eso que gana la Católica pero eso es lo que quiere ver Milovan para él sí para él eso Milovan Milose y Chempelota Pará envío desde España hoy agradecerte y nuevamente desearte todo el éxito con los estudios que estás realizando para perfeccionarte de la mejor manera Milo un gran abrazo gracias por estar bueno bueno un abrazo a todos que estén bien que salga un lindo partido fin de semana esperemos así chau chau Milo muchas gracias